Música Muy bien, joven Ahí está el aplauso para la despedida Pedro Martínez y sus músicos pasando en la tercera de la décimo séptima edición del Festival del Trabajador la apertura musical con este lujo que nos vimos de tenerlos un año más a Pedro Martínez y esas lindas canciones llenas de argentinidad desde el litoral donde estábamos ahora a los diferentes rincones de nuestra patria a través de la música y el canto con estos temas que forman parte del cancionero popular argentino y ya vamos a seguir con estos ritmos con esta música que ustedes ahora también van a poder bailar y hablar luego con la presencia de Lucioso Amesera ¡Gracias! 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 No se siente orgulloso. A mí me gusta que el cine se va hablando. El cine se va hablando y la... ¡Vamos a jugar papayas! Papayas... ...escribole... ...escribole... Vesta. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.